No soy el sapo del cuento de hadas que con tus labios se va a transformar el príncipe azul calmando tus ganas de ser rescatada No tengo caballo, no tengo armadura No soy el que lucha contra los dragones salvando a princesas que viven en torres mirando a la luna Pero si soy el que intenta conquistar a un corazón que se escondió en las murallas del dolor y que se encierra esperando ella se encierra esperando al sapo del cuento No soy el sapo que canta misterios yo solo soy lo que miran tus ojos un hombre que ha visto a través de tus poros más allá de tus miedos y traigo flores que dicen verdades perfuman el aire con mil alegrías y traigo el derecho de amarnos al día sin trivialidades te enseñaré a quererme en este mundo de prejuicios y razones te enseñaré a quererme más allá de los misterios más allá de tus lamentos porque yo soy el que intenta conquistar a un corazón que se escondió en las murallas del dolor y que se encierra esperando ella se encierra esperando al sapo del cuento